El Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito, FONAT, presenta en este video la plataforma para realizar el registro y las consultas del estado de gestión de las solicitudes de prestación económicas realizadas por ciudadanos al FONAT. Para iniciar esta solicitud es necesario que se reúnan los siguientes requisitos previos al trámite. Primero, usted debe contar con internet estable para ingresar al sistema y completar la información en los formularios. Segundo, usted debe poseer un correo electrónico en donde recibirá un enlace para iniciar sesión. Una vez haya asegurado estos requisitos, ingrese al sitio web de FONAT digitando la siguiente URL. Diríjase al recuadro denominado Solicitud de Prestación Económica e Ingrese. También puede ingresar directamente a la URL solicitudes.fonat.gov.sb. Cuando lo haga, accederá a esta plataforma que le muestra los trámites disponibles. Conozca el nombre de los trámites, en qué consiste cada uno, los requisitos para iniciar el trámite y si lo requiere, descargue el instructivo en el que conocerá los requisitos previos para iniciar el registro y el ingreso de una solicitud. Usted puede presentar el trámite hasta seis meses después de ocurrido el accidente. Para iniciar la solicitud, seleccionamos Iniciar sesión o directamente en el trámite Iniciar trámite. Para obtener sus datos de usuario y contraseña es necesario que se registre. Para eso, ingrese al botón Regístrese. El sistema lo llevará a esta ventana de registro en donde usted debe completar todos los campos que se le solicitan para que pueda realizar el trámite. Cuando ingrese, complete sus datos personales, los datos de domicilio y asigne una contraseña a usar para ingresar a la plataforma. Marque No soy un robot y guarde los cambios en la parte superior de la página para registrarse. Cuando haya finalizado el registro, el sistema le enviará un correo electrónico para que valide su cuenta. Ingrese a su correo electrónico y en la bandeja de recibidos, ubique el mail enviado por FONAT, que tiene como asunto confirmación de registro de usuario. Para confirmar el registro, ingrese al enlace señalado. El sistema le informa que la cuenta ya ha sido verificada. Seleccione Empezar para iniciar el trámite. Ingrese al sistema con los datos registrados. Marque el recuadro No soy un robot. Y luego Iniciar. Una vez dentro del sistema, diríjase a iniciar un nuevo trámite y seleccione el tipo de prestación económica que desea solicitar. En este caso, servicio de prestación económica que otorga FONAT a personas con discapacidad, ocasionada como consecuencia de accidente de tránsito. Se abrirá un formulario que le solicita la información para el trámite seleccionado. Debe completar todos los datos que le son requeridos para que pueda registrar exitosamente su trámite. Primero, en el asunto escriba su nombre, seguido de la descripción del trámite y por último la fecha en la que ocurrió el accidente. En el detalle, proporcione más información sobre los hechos y el trámite que requiere. Continúe completando los datos adicionales a la solicitud. Seleccione la calidad en la que comparece. Puede ser apoderado legal, autorizado para presentar solicitud, representante legal o beneficiario. En las primeras tres, es un tercero el que gestiona el trámite. Cuando sea la misma persona afectada por el accidente, seleccione beneficiario. Complete la oficina de prestación de solicitud, la fecha en la que ocurrió el accidente, así como el departamento y el municipio en los que ocurrieron los hechos. Más abajo, llene la información del lesionado, en donde deberá ingresar los datos del beneficiario del trámite. Tenga en cuenta que todos los campos tienen una nota de color morado que le guiarán en la solicitud de cada campo. En el apartado documentos adjuntos, deberá cargar el sistema los documentos requeridos. Considere que los marcados con asterisco son obligatorios. Los demás pueden ser cargados para aportar más información al trámite. Verifique cuál documento se le solicita. Diríjase a seleccione y ubique el documento solicitado en su computador. El sistema le mostrará cuando haya cargado exitosamente. Revise con detalle si ha adjuntado todos los documentos necesarios. Si ya finalizó el registro o si quiere completarlo en otro momento, guarde los cambios en la parte superior de la página. La iniciativa quedará guardada en su lista inicial, donde están guardadas todas las solicitudes que usted ha realizado. Note que el estado está en preparación. Abra nuevamente el registro para completar o validar la información ya registrada. Cuando haya finalizado y guardado, proceda a presentar la solicitud haciendo clic en presentar para revisión. Esto permitirá al funcionario de FONAT revisar la documentación y gestionar el trámite. Confirme que desea presentar el trámite para revisión. Ahora su solicitud ha sido enviada. El estado es presentado y hay un funcionario responsable designado. Una vez el funcionario responsable de FONAT admita su solicitud, recibirá un correo con el código de identificación de su trámite. Esto se reflejará en el sistema en la pantalla inicial, en la columna Código de trámite. Aquí también puede verificar que cuando el funcionario inicia la gestión, el estado de su trámite cambia a en gestión. Cada vez que usted requiera, podrá ingresar al sistema para informarse sobre el estado de su trámite. También podrá interactuar con el funcionario responsable de su solicitud, enviándole consultas o preguntas que serán contestadas en el sistema a través de mensajes de texto. Para esto, ingrese nuevamente a su trámite y diríjase al botón Hacer consulta. Ingrese el mensaje con su consulta y seleccione Enviar. En la parte inferior de la página, encontrará los mensajes enviados y recibidos. Cada vez que un funcionario le responda un mensaje, le envíe uno nuevo o cuando su trámite cambie de funcionario responsable, le llegará un correo electrónico con dichas notificaciones. Para verificarlas en el sistema, ingrese nuevamente a la solicitud y en la parte final de la página, ubíquese en mensajes. Verifique las respuestas o los nuevos mensajes y, si es el caso, responda al mensaje. Finalmente, en el apartado Recorrido, verifique cronológicamente cuáles han sido los funcionarios de la entidad que han conocido y gestionado su trámite. En caso de que el funcionario requiera que el solicitante incorpore al sistema alguna documentación que no está elegible o que le haga falta completar para la solicitud, esto se notificará por medio de un oficio legal llamado prevención. Este requerimiento le llegará por correo electrónico y también lo podrá ver en el sistema en la parte de documentos adjuntos en el documento llamado auto de prevención de solicitud de pago de prestación económica firmado. Es muy importante que lo descargue y que conozca en detalle cuál es el requerimiento del funcionario. Realice los cambios que se le solicitan y cuando tenga el documento corregido listo, cárguelo en el campo de documento llamado PDF o foto de subsanación de prevención recibida. La subsanación se refiere al acto de incorporar los documentos solicitados corregidos. Diríjase al botón seleccione para cargarlo. Verifique que la carga haya sido exitosa. Vuelva a la parte superior de la pantalla y guarde los cambios. De esta manera hemos terminado el recorrido para realizar trámites de servicios de prestación económica que otorga el FONAD a personas con discapacidad como consecuencia de accidentes de tránsito. Muchas gracias.